hola a todos y todas como están bienvenidos a mi canal para aquellas personitas que aún no me conocen mucho gusto yo soy Lu y el día de hoy en este vídeo de prueba de producto vamos a estar probando una sombra en jumbo pen de tan solo un dólar de la marca AOE Studio la cual compré en la página de Shop Micello vamos a ver cómo funciona y al final les contaré mis impresiones sobre ese producto así se ve el producto es de buen tamaño trae información básica en el empaque viene recubierto con plástico al verlo de cerca se puede notar mejor el color en la parte inferior se puede ver que es retráctil así que no es necesario sacarle punta se ve bastante cremosa al ponerla sobre mi piel se siente muy suave y el color es muy bonito es fácil de difuminar con los dedos es fácil de aplicar en el párpado al ser tan grueso no permite hacer trazos precisos voy a difuminarla con una brocha la verdad es un poco difícil hacerlo toma tiempo hacer que quede bien para ver cómo quedaría luego de un largo día voy a poner un papelito para quitar la grasa luego de dos pasadas siento que queda muy bien y más aún que no fue sellada a mí la verdad me gustó el producto en sí me parece que tiene una muy buena pigmentación pero obviamente se aplica diferente a una sombra convencional al ser una sombra en lápiz debemos tener claro que esta no es un polvito y que se puede caer fácilmente por lo tanto es muy recomendable aplicar un polvo traslucido o aplicar sombra del mismo color para que nos quede más fuerte y nos dure durante todo el día si no tenemos este tipo de producto como ustedes vieron en la prueba yo lo que hice fue restregarlo y la verdad tiene como un desgaste bastante amigable que hace que no se vea mal al final del día cuesta tan solo un dólar así que me parece muy económico tiene un muy buen precio por lo tanto a ese producto yo le doy manita arriba me gusta porque se aplica bien tiene una buena pigmentación su color es muy bonito tienen diferentes colores tiene un buen tamaño el desgaste es bastante aceptable para hacer en lápiz y la verdad se ve muy bien es un producto ideal para aquellas personas que no tienen mucho tiempo para aplicar una sombra y lo mejor es que se deja difuminar fácilmente con nuestro dedo así que si se lo recomiendo si lo quieren comprar es un buen producto la verdad el precio es demasiado económico y lo que más me gusta son sus colores yo por ejemplo compré ese que es un color como diferente a los que siempre uso y me pareció que valió la pena y bueno si les gustó este vídeo espero me den manita arriba si eres nuevo no te olvides suscribirte activar la campanita para que youtube te avise cuando suba nuevo contenido por aquí te estaré dejando mis redes sociales y nos vemos en un próximo vídeo chao